En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿A poco los chaparritos tienen cuerpo de maíz? Claro, no sabías, tiene cuerpo de caña de maíz. La técnica de manufactura con la que está hecha es tan tradicional y tan depurada que le va a dar la posibilidad de mantenerse por mucho tiempo. Pero tengo que decir los milagros que me ha hecho. No, porque son tantos que no me acuerdo. Cuando más hemos estado en el piso, nos ha dado para arriba. O sea, es una emoción indestructible, totalmente. No, porque son tan cómodos. No, porque son tan cómodos. No, porque son tan cómodos. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!